Lo podemos leer rápidamente en Daniel 9, versículo 27, que dice así, y por otra semana, está hablando de la persona del anticristo, todo el capítulo 9 del capítulo de Daniel, por otra semana confirmará el pacto, confirmará el pacto con muchos, pongamos atención porque nos dice firmará, es muy importante las palabras también en el original hebreo, va a confirmar un pacto, o sea, algo que ya existía, con muchos y a la mitad de la semana lo hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, Israel no va a tener esta paz bíblicamente hasta que no haga su aparición en el Medio Oriente un personaje llamado el anticristo, quien va a ser el único que va a tener el poder tan grande, imaginémonos el poder que este hombre pueda tener para que los judíos se acerquen a una mesa, él les proponga, los voy a proteger durante siete años, y los judíos acepten que la garantía de este hombre es válida, es total, para ya vivir en paz, y desarmarse y tener, vamos a ver más adelante, como dice la Biblia en Ezequiel 38, va a ser un tiempo en el que van a vivir confiadamente, entonces, este personaje, el anticristo, ¿quién será?, lo vamos a ver también más adelante, porque tiene que ser una persona con muchísimo poder para que el Islam y las naciones árabes respeten el tratado que él va a firmar con ellos. Cuando el anticristo confirme este pacto, cuando haga su aparición en Israel, ahí va a ser el inicio de lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, que es lo que acabamos de leer en Daniel 9, 27, por otra semana, esta semana que menciona desde el versículo 24, Daniel, son semanas de años, porque Israel tenía semanas de días y semanas de años también, y en el original es la palabra Shibim Shabua, que significa 70 siates, que si multiplicamos 70 por 7 son 490 años, y en esta profecía de la semana 70 se le dice a Israel, a través del ángel Gabriel que bajó del cielo, tuvo un problema porque no querían los principados satánicos que bajara a la tierra a comunicarle el plan que tenía Dios para Israel, y entonces el ángel Gabriel le dice a Daniel, Daniel, están determinadas para tu nación y para Jerusalén, no para la iglesia, para el pueblo judío y para la ciudad de Jerusalén, 490 años, 70 por 7, 490 años. ¿Cuándo comenzarán a correr estos 400 años? Cuando se dicte el pacto donde se afirme que pueden regresar otra vez a restaurar Jerusalén. ¿Cuándo fue esto? En el año 445, escuchemos las cifras por favor, porque esto es impresionantemente matemático, que asombraría a cualquier persona que le interesa la física cuántica y las matemáticas cuánticas, de que desde el 445 antes de Cristo, que apareció en Neemías capítulo 2, cuando el rey Artajerges firma el documento para que Neemías regrese a iniciar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, hasta el tiempo en que Jesús entra el domingo de Ramos a Jerusalén, pasaron 483 años, o sea que faltaba una semana de 7 años, y esa semana de 7 años se interrumpió, porque Israel rechaza al Mesías, y entonces Dios tiene que dejar a un lado a Israel temporalmente, porque va a regresar Dios con Israel bíblicamente, y forma una nueva entidad que se llama la Iglesia, un grupo de personas de todas las naciones, ya no solamente judíos, judíos, italianos, mexicanos, que forman el cuerpo o la Iglesia de Jesucristo mediante el bautismo del Espíritu Santo, que se llevó a cabo en el día de Pentecostés, y de ahí en adelante la Iglesia es una entidad que no es Israel, por el amor de Dios, son dos entidades diferentes, y el plan para la Iglesia es uno, el plan para Israel es otro, las profecías finales para la Iglesia son unas, para Israel son otras, entonces a partir del momento en que el anticristo firma este tratado con los judíos, ahí se inicia la semana 70, o una semana, o los 7 años que faltan para las 70 semanas de la profecía de Daniel, y que son 7 años, por eso es una semana de 7 años, entonces la tribulación no comienza con el rapto, tal vez seamos sacados del mundo una semana antes, un año antes, o dos años antes, y después firme la tribulación, pero la tribulación inicia, esto es importantísimo, cuando el anticristo se siente a firmar con los judíos, y con otros pueblos árabes también, el pacto que les va a garantizar la protección, te lo vamos a ver más adelante también. En el capítulo 9, Daniel, versículo 27, podemos encontrar 6 claves clarísimas acerca de este pacto, que es muy importante para el tiempo que estamos viviendo, la una verdad, la primera se va a confirmar con muchas otras naciones, va a ser una confirmación, la segunda será que va a ser un pacto por 7 años, que ya vamos a ver que a los 3 años y medio se va a violar, después, en tercer lugar, será confirmado, hablándonos esto, que antes que el anticristo pueda confirmar este pacto, ya estaba firmado anteriormente, por el acuerdo de Abraham, por la cumbre de Negev, el 2020, 2022, que estos pactos se han tratado de paz y que han fracasado, ahora viene el anticristo y confirma estos pactos anteriores, repito, el acuerdo de Abraham que firmó Trump, y en la cumbre del Negev, en el 2022, viene el anticristo y dice, bueno, todos estos están ya sellados, va a ser un pacto firme, establecido, y vamos a ver que por eso se llama la confirmación, porque está confirmando algo que ya estaba firmado anteriormente, en cuarto lugar, será un pacto, la Biblia dice, con el infierno, leamos rápidamente, en Isaías 28, versículo 14, las palabras que Dios, 700 años antes de Jesucristo, le dirigió a los líderes de Israel, 700 años antes de Cristo, Isaías 28, 14 en adelante, le dirige Dios estas palabras a Israel, por tanto, varones, y les llama burladores, que gobiernan este pueblo, que está en Jerusalén, oigan la palabra de Jehová, por cuanto han dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos un convenio con el Sheol, cuando pase el turbión del azote, esto es importante, no llegará a nosotros, Dios está anticipándole a los líderes de Israel, ustedes van a firmar un pacto, pero ese pacto que van a firmar ustedes, no va a ser una garantía, porque yo no estoy involucrado, me han abandonado, es una forma de decir Dios a Israel, me han dejado a mí, por eso va a ser un pacto con el infierno, con el Sheol, y ustedes lo van a firmar, porque van a sentirse amenazados, es lo que se llama el turbión del azote, o sea, que cuando Israel se siente con el anticristo, para confirmar este pacto, Israel lo va a realizar, porque en ese momento, en ese tiempo, algo lo va a amenazar, de una forma abrumadora, y en la que la única persona, que los va a proteger, y que se sienten ellos, que va a garantizar este pacto, va a ser la persona del anticristo, o sea, él nos va a librar, Israel va a pensar, de esta amenaza, y de estas cosas que tenemos a nuestro alrededor, y va a ser una persona, repito, con un poder impresionante, y aquí podíamos inmediatamente ya introducir, la teología que existe dentro del Islam, porque dentro de la teología supuesta del Islam, ellos están esperando a un hombre, los musulmanes, que se llama el Madí, que significa el Mesías, y este Madí, de acuerdo al pensamiento del Islam, en el libro del Corán, va a ser un hombre, que va a entrar en el Medio Oriente, y a través de una guerra, de una revolución tremenda en el Medio Oriente, por eso ellos quieren esta guerra, porque es a través de esta guerra, que su Mesías va a venir, va a aparecer el Madí, y él va a ser el hombre, que va a establecer, la obligación de la ley Sharia, establecela en el mundo entero, y va a obligar al mundo entero, que se sometan al Islam, muy bien, este hombre, el Madí, para ellos, el Mesías, para nosotros, es la persona, del anticristo, ahora comprendemos, con quien se va a sentar Israel, con un hombre, que representa al Islam, que el Islam, lo consideran, el Mesías, lo van a respetar, y lo que él diga, a través de los milagros, que va a realizar, va a ser como si fuera Dios, por eso es, porque el anticristo, va a poder garantizarles a Israel, que nadie los va a tocar, porque el mismo anticristo, es el Madí, el personaje, que el Islam, está esperando, para poder firmar, este contrato, y engañar a los judíos, así que, van a caer en la trampa, los judíos, porque vamos a ver, más adelante, verdad, que a los tres años y medio, este pacto, va a ser traicionado, y va a comenzar, el famoso Madí, o el anticristo, para nosotros, la persecución, en contra de ellos, sentarse los judíos, con el Madí, con el personaje, que el Islam, considera el Mesías, pues es lógico, sea el único, que pudiera, garantizarles a los judíos, la reconstrucción, del templo, bajo que garantía, podría Israel, comenzar la reconstrucción, del templo, cuando para los, sabemos que para el Islam, para los musulmanes, es sagrado, es donde se encuentra, ahorita la cúpula, de la roca, o este, o el templo del monte, entonces, para que puedan los judíos, realmente, regresar, a sus sacrificios, aunque ahorita, quieren intentar, matar una vaca roja, y hacer, comenzar con sacrificios, en otro lugar, donde no, es el lugar, que Dios, Jehová, estableció, o Hashem, o el Adonai, en el Antiguo Testamento, no pueden, ellos más, que engañarse, a sí mismos, ellos saben, que necesitan, el lugar, de la cúpula roca, porque debajo de ella, se encuentra, el templo antiguo, el segundo templo, que fue destruido, por los romanos, así que, cuando los judíos, tengan esta garantía, de parte del anticristo, pues, ellos tienen que, realmente, saber, que algo va a pasar, con la cúpula roca, no sé, va a haber un terremoto, o un sismo, algo va a suceder, pero el Madí, o el Mesías, del Islam, les va a garantizar, a ellos, que puedan reconstruir, su templo, con el engaño, que a los tres años y medio, los va a comenzar, a traicionar, y a perseguir, así que, esto es algo, que es inaudito, de lo que está pasando, actualmente, porque los judíos, van a tener, más presión, y más presión, y más presión, de parte de las Naciones Unidas, Estados Unidos, bíblicamente, los va a abandonar, Israel, se va a quedar, solo, bíblicamente, Zacarías 12, del 2 al 4, cuando Jerusalén, sea rodeada, por ejércitos, y todas las naciones, se junten contra Israel, sabemos, que el fin ha llegado, lo dice Lucas 21, lo dice Zacarías capítulo 14, etcétera, etcétera, así que, todo lo que está pasando, en el Medio Oriente, está escrito, en la palabra de Dios, sabemos, en qué va a terminar esto, y en qué tiempo, en este momento, nos encontramos, en la palabra de Dios, Vamos a ver.